El Chavo del 8 es sin duda una de las series con más renombre de la historia de la televisión mexicana. Sin lugar a dudas, el lugar que la serie creada por Roberto Gómez Bolaños ocupa en el corazón de miles de latinoamericanos especial, ya que esta comedia acompañó a más de una generación de manera cotidiana durante más de una década. La creación de Chespirito es un clásico de la televisión, pero al parecer posee un oscuro secreto consultado al número que se encuentra en su nombre. A lo largo de los años son muchas las teorías que existen sobre El Chavo del 8 y los orígenes de la creación de Chespirito. También son muchas las que dejan en claro que existe una supuesta maldición sobre el set. Elenco y la serie en sí vinculada a un pacto que Roberto Gómez Bolaños habría realizado con El Diablo para que la serie llegase a tener el éxito mundial que tuvo, ya que muchos no se explican cómo una comedia mexicana llegó a tener el enorme renombre que El Chavo del 8 posee desde que se estrenó en la década de los 70. Al parecer, El 8 incorporado en el nombre de la exitosa tira cómica creada por Chespirito sería un símbolo diabólico que habría sido la señal mediante la cual Roberto Gómez Bolaños selló su trato con El Diablo para asegurar el éxito de El Chavo del 8 nivel internacional, no solo en las emisiones diarias en México, sino en las emisiones y repeticiones que se realizaron durante años de los capítulos alrededor del mundo. La teoría que ha cobrado relieve en internet asegura que este símbolo, que para el común de los televidentes y fans de El Chavo del 8 es un número, en realidad sería un símbolo infinito invertido y mediante esta simbología, Chespirito habría concretado este pacto mediante el cual la ficción creada por Roberto Gómez Bolaños llegó a las pantallas de todo el mundo. Pero eso no es todo, ya que la misma teoría asegura que existe también un diario del personaje que El Creador del Chavo del 8 escribió, en el cual todos aquellos cercanos a él estaban en peligro, pues en él se encontrarían escritos los trágicos finales de los personajes de la ficción, lo que se haría extensivo a los actores encargados de dar vida a estos. Al parecer, este diario sería un escrito realizado por Roberto Gómez Bolaños en el año 1975 y en el mismo estarían relatadas algunas historias de este niño que habitó un orfanato y al escapar de él fue encontrándose con algunas personas que al asistir lo tenían trágicos finales, motivo por el que siempre acababa solo. El diario del Chavo del 8 es el nombre de este escrito mediante el cual Chespirito, junto al número 8, habría logrado concretar este diabólico pacto para conseguir su fama y su éxito mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!